Él me miraba cuando estaba solo, siempre estuviste ahí Gracias a la Biblia es que yo me controlo, buscando luz te seguí Tomé sus decisiones, que yo también tuve ahí Nunca lo vi pero si le creí, estaba muerto pero reviví Derechito como dice el siervo, Dios le bendiga como dice el siervo Como frutita porque me conservo, yo me pongo el yermo como dice el siervo Derechito como dice el siervo, Dios le bendiga como dice el siervo Como frutita porque me conservo, yo me pongo el yermo como dice el siervo Ando con papi en una guagua sin freno, extremo, todoterreno Somos felices en que tengamos menos, así sin freno, así sin freno Pero mañana habrá dinero porque el señor es bueno y de seguro nos prosperará Si nos metemos en el estudio, grabamos cuatro discos y de seguro Dios bendecirá Con la pampara prendida como en la red No estamos novelas, yo no veo RMT Siempre leyendo Biblia y ya dejamos los TV Tú vives al revés, tú vives al revés ¿Qué estás haciendo con tu vida? Hacer lo que te da la gana, pero esa no es Dale métete en la salida, pa' que te escapes del diablo Pa' que te escapes del diablo Pa' que te escapes del diablo Dale métete en la salida, pa' que te escapes del diablo Derechito como dice el siervo, Dios le bendiga como dice el siervo Derechito como dice el siervo, Dios le bendiga como dice el siervo Él me miraba cuando estaba solo, siempre estuviste ahí Gracias a la Biblia es que yo me controlo, buscando luz te seguí Tomar sus decisiones, que yo también tuve ahí Nunca lo vi, pero sí le creí, estaba muerto, pero reviví Música loco, Menes, Almighty, Alejandro En elipsis, la industria de los inmortales En elipsis, la industria de los inmortales ¡Gracias!